Música Empezaré desde los 13, cuando un servidor es que crece Vivía en un mundo de fútbol y sueños que aunque pese Salir a calle a mi no me haré interesante Y en ese momento el rap era lo menos importante A los 14 era una persona normal Que le copiaba a sus hermanos en su vestimenta informal Y que en la escuela no era el malo ni el de falta Ciencias física y matemáticas obtenían otras sueltas Llegan mis 15 primaveras Veía la vida tan fácil que fácil un día entre piedras Tomé el cigarro y me pasó el tiempo veloz Lo dejé un año después cuando cambié el fútbol al box A los 16 conocí el amor y también esta obsesión Grabando mi primera canción Escribí en tempos de lluvia, sol, frío, ventisco Soñaba con que algún día pudiera grabarme mi disco A los 17 me alejé de todo esto Por cuidar a mi persona, aunque es molesto Pasar un año todo el día con tu mente Queriendo hacer lo que hace sentirte diferente A los 18 perdí el amor de mi vida Me volví a hundir en el vicio del cigarro y la bebida Es una historia demasiado confundida A los 19 casi me encontraba la salida A los 20 con toda la mente negro La felicidad solo la encuentro Cuando me encuentro en este mundo Haciendo rap y cantando canciones de 15 minutos Cantando canciones de 15 minutos De los dos años Mi sentimiento Un desastre Lecidas, cantos y sonrisas, corazones hechos triza 2012 Yo Yo Dependiente El Black y el Sunder Sin récord Ocho años Recuerde ese día a la perfección Un camarada de la primaria Me invitó al cantón Muy rapero Hoy día creo Viste vaquero Me dijo Escucha esto Y desde ahí me metí al género Encuentro mares de versos Me envuelvo en engaños Ser un chico prometido Fumador desde los 13 años Y ahí nos vamos No mires ahora Como acabamos Buscábamos el amor Sin saber lo que buscábamos 15 años Son pocas las manos, pocos hermanos Lo bueno de estos años Es que poco a poco olvidamos Avanzamos Ni odysen rap como el niño güey Y gritaba mil llantos al micro Como rap sus claves Dulces 16 Cambié amistades de 1 por 100 Me saqué en la prepa Y en otras más Por lo que bien fe Y trabajé y estudié Junto con el dar también Lo que es matarse fumando Y jalando en la sinfimpe Ya nos conocen No podía creer lo que me pasaba Ahora grababa y pisteaba Con los que antes escuchaba 17 De mala gana la vida quitaba Camaradas de la nada Dejando atrás las palabras Las mamadas de las crews Me las paso por el culpable Busquedable compadre Hoy rapeo mejor que tú Madre y si se abre la herida Fumo, satira, sativa, activa y respira Ya van 18 años en esta vida Consumida Mi mente perdida Busca realidad y la verdad Ya mañana regreso a la facultad Ya, ya mañana Sinfim Records Al paso de los años Dependiente El Black y el Soner 2012 Sinfim Records Sinfim Records Sinfimuga Sinfim Smoke El Black y el Soner Gün Karim Gracias por ver el video.